¡Ey! ¡Buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de NowRunner! En este episodio lo que vamos a hacer es uno de los contratos que nos van quedando que sería... a ver, esperen un segundo, me pico un ojo, ahí va Peticiones Municipales, dice, tengo tu trabajo para ti, fácil pero necesario Lleva troncos a nuestra salaría y te pagaremos por la entrega Ahí dice troncos, ¿no? Pero en realidad me está pidiendo... A ver, a ver, a ver, no entiendo nada Acá me pide tronco, acá me dice que se recomienda grúa maderera pero en realidad son tablones de madera Yo qué sé... ¿Cómo llevo eso? ¡Vamos a ver este cabrón! ¡Ah! ¡Ya en verdad lo llego! Gente, este no tiene tracción total, así que... Por eso lo uso, porque supuestamente ahí nomás No entiendo por qué me pide... grúa maderera y troncos, y en realidad son tablones, yo no entiendo nada Bueno, en algún momento va a aparecer el remolque ahí Yo no entiendo nada, me pide tablones en realidad, así que no sé Vamos a ver lo que nos está pidiendo, pide tablones y vamos a darle tablones Joder, que ahora pasará por la tracción total, porque es asfalto Ya vamos a ver cuando lleguemos al bar Espera, ¿a dónde iba esto? A ver, el camión es rápido y el remolque es malo Esto es una muy mala combinación A BAD COMBINATION Ay, qué sueño que tengo gente, eso que dormí 9 horas de carrera Y todo es bello ¿Cómo te quedó el ojo? ¡Qué guau! Bueno, la verdad que sí hay mejor de afuera Esto es que no tenga tracción total, me pone un poco nervioso, no lo voy a negar A ver, vení a estos lugares sin tracción total ¿Qué suena el puje de atrás? Eh, la cámara, no sé qué Claro, papu, no tengo tracción, a ver cómo salimos acá Vamos a ponerlo en baja, porque si no Pa' colmo veo que es rebotador el camión, eh Estoy viendo que es rebotador Qué emoción Bueno, 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 salimos, salimos Igual rebotan, miren cómo rebota esto La miniatura time Oh, sí En H como va esta desgracia, a ver Le pongo H Solo con tracción total La catramina esta Bueno, no, 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 no Se lo iba a sacar, pero A decir la verdad subió bien Con golpe de piedra incluido subió bien No me puedo quejar No me puedo quejar No, iba a ir por la estación de servicio Pero innecesario totalmente Vamos por acá Vedito corto la verdad ¿Dónde va Tilín? Acá, para acá, para acá A lo que no tiene tracción total se va al carajo Bueno, y el remokey que no ayuda, ¿no? El remokey que no ayuda para nada Bueno, vamos de vuelta Sí, está raro este camión, como que se va muy de, muy de Se va muy de side, de side, de lado No le vendría más la tracción total Y esto es lo que yo les digo, ven, solo tracción total, adelante no está ayudando en nada, ¿ven? Adelante está muerto Buah, llegamos aquí lo importante Hey, buen trabajo, ¿ves? No ha sido tan difícil Me pagaron dos pesos, ¿no? Igual pedía tronco acá, y de tronco negativo Bueno gente, esto ha sido todo por hoy, un video súper corto Espero que les haya gustado Y... Nos vemos... En el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!